Para los que sienten soledad, los que creen que perdido estás Para los que están al morre del abismo Para los que ya tocaron fondo y sienten que ya perdieron todo Para los suicidas que corren ya sin vida Cambian ya tus sueños nada más, con el mismo cuerpo comenzar Tiempo de cambiar, tiempo de empezar Tiempo de cambio, de lluvia, de sol, tiempo de hacer el amor Tiempo, tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de hacer el amor Tiempo Para los campeones que pierden peleas Para los guerreros que no tienen guerras Para los que ya no luchan en la tierra Para los que dudan y no eligen nada Los que tienen miedo y puertas cerradas Para los ausentes, los sobrevivientes Cambian ya tus sueños nada más, con el mismo cuerpo comenzar Tiempo de cambiar, tiempo de empezar Tiempo de cambiar, tiempo de empezar Tiempo de cambio, de lluvia, de sol, tiempo de hacer el amor Tiempo Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de hacer el amor Tiempo 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 de cambio, de lluvia, de sol, tiempo de hacer el amor Tiempo 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 de lucha, de gran confusión Tiempo de hacer el amor Tiempo 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 de cambio, de lluvia, de sol, tiempo de hacer el amor Tiempo 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 de cambio, de la franja, de gran confusión Tiempo de hacer el amor Tiempo 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 TEMPside Tiempo Tiempo